Tras la jueza de Liseló Casado Guzmán, variarle la medida de cohesión consistente de prisión preventiva al imputado Domingo Gómez Díaz, a presentación periódica todos los días 10, más una garantía económica de un millón de pesos, familiares de Luis Soto rompen el silencio y piden justicia para que Gómez Díaz pague por sus hechos. El pasado domingo 22 de julio del 2018, Domingo Gómez Díaz, quien transitaba en un Honda A con 2011 Blanco, desodó la vida al joven Luis Soto con apenas faltándole tres meses para graduarse de Ingeniería Industrial. En una colisión provocada por el señor Domingo Gómez Díaz, hoy imputado de este hecho por andar a más de 140 kilómetros por hora, en una zona donde no se puede exceder los 40 kilómetros por hora. Y como andaba una juca dentro del vehículo, debió hasta hacersele un doping, porque la tragedia y la magnitud de la tragedia indican que ese individuo no solamente estaba tocado de alcohol, sino hasta de sustancia prohibida. Han llovido la protesta, pero no han obtenido respuesta alguna. Y cada día más, Gómez Díaz, violándose de los familiares de la víctima, ahora mismo está gozando de libertad, porque le fue variada la medida de coerción aplicada en la primera audiencia. Que la jueza Licedo Casado Guzmán fue quien varió esa medida y consideró que los presupuestos presentados por la barra de la defensa del señor imputado eran suficiente y aval para él estar en libertad. Su tío narra con exactitud el hecho. Con las agravantes de conducir bajo la influencia del alcohol y hasta con una juca en el vehículo. Y por ser un deportado de Estados Unidos de Norteamérica, según certificación de la Dirección General de Migración en nuestro poder, lo que indica que también andaba influenciado de sustancias prohibidas, alucinógenas, potencializando aún más el porqué de dicha colisión. Alegan que el imputado Domingo Gómez es un violador por la excelencia de las leyes. Un hombre desafiante de las autoridades que tienen que ver con la aplicación de las mismas. Es decir, es uno de los muchos con la creencia que están por encima de la ley. Ojo con esto. A partir del 25 de julio del 2018, la defensa del imputado solo mantiene una posición inconclusa. Que el hecho cometido por su defendido no fue más que un simple accidente. La defensa del imputado resalta que su representado goza de una conducta incachable. Si es intachable una persona deportada de Estados Unidos, de Norteamérica, por estar ligado al bajo mundo de las drogas, según certificación de la Dirección General de Migración, la cual anexamos a esta exposición. Tras el reenvío a reenvío, la jueza le cerró Casado Guzmán, dijo otra decisión. ¡Ataquen la justicia! ¡No decantaremos! ¡Ataquen la justicia! Hacen un llamado al Procurador General de la República. Delegue una comisión especial del aparato judicial para que investigue profundamente este caso y la verdad y la razón del mismo se sobrepongan a las conciencias que se han dejado empabonar de propuestas indecorosas que han surgido en medio del caso. ¡Se defendió la vida un inocente! ¡Fue la que se defendió! ¡La vida un inocente! ¡Fue la que se defendió! ¡Familiares de Lusoto afirman que no cesarán hasta que no se haga justicia! Para Noticias Nacionales RD, Elvin Cabrera.